Sonsoles Sonega da la campanada con el fichaje bomba de Ana Obregón en su pugna con Tardear. Sonsoles Sonega sigue incorporando a rostros famosos al equipo de y ahora Sonsoles, y ficha ahora a Ana Obregón. Parece que esta temporada, la guerra entre Ana Rosa Quintana y Sonsoles Sonega será aún más encarnizada si cabe. Y es que parece que las dos presentadoras de las tardes de Telecinco y Antena 3 quieren conseguir a los mejores rostros para sus tertulias. Y por eso, y ahora Sonsoles ha cerrado el fichaje de Ana Obregón. Después de anunciar los fichajes de María José Suárez y María del Monte, el espacio de Sonsoles Sonega prepara ahora otra incorporación que dará mucho que hablar. Según avanza ABC, Ana Obregón ha cerrado su fichaje por el programa de Antena 3. Con el fichaje de Ana Obregón, Sonsoles Sonega pretende dar a Ana Rosa Quintana donde más le puede doler, al tener entre sus filas a algunos de los rostros que más están de actualidad. Mientras hay que recordar que la presentadora de Tardear ha incorporado a su tertulia VIP a Álvaro Muñoz Escasi. De esta forma, parece que y ahora Sonsoles está copiando la estrategia de Tardear de fichar a rostros famosos para participar en sus tertulias como ya hace Ana Rosa Quintana desde el año pasado con rostros como Alaska, Mario Vaquerizo, Lolita Flores, Manuel Díaz, El Cordobés, Paz Padilla, Viviana Fernández o Boris Izaguirre. Ana Obregón volverá así a la televisión tras su último trabajo como investigadora en la tercera edición de Max Singer, también en Antena 3, donde ya había trabajado anteriormente en series como Ellas y El Sexo Débil y como presentadora de El Patito Feo. Este fichaje sin duda entra dentro de los planes de y ahora Sonsoles en su batalla con Tardear. Cabe recordar que desde el estreno de la nueva temporada, el espacio de Sonsoles Onega ha liderado todos los días sobre el de Ana Rosa Quintana, salvo este lunes cuando Tardear le dio el sorpaso aprovechando que era el primer día que el espacio de Antena 3 tenía publicidad. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.